Pollo con crema. Delicioso. ¿Cuántos quieren? Y aquí podemos ponerle un poquito de perejil. ¡Saludos! ¡Bienvenidos! Soy Irma Godoy. Hoy voy a preparar pollo en crema. Para la receta tengo una libra y media o dos libras aproximadamente. Ya está limpio, bien y lavado. A mí no me gusta el olor fuerte que tiene el pollo. Yo lo dejé reposar con limón y vinagre y lo enjuagué muy bien. Y aquí hasta he escurrido y está seco. Y también le he quitado el pellejito y la gordura. Hoy lo voy a estar preparando de diferente manera. Con mi propia sazón. Ya les he compartido otra receta estilo guatemalteco. Y como siempre, yo siempre te doy una cordial invitación a suscribirte. A que me regales un me gusta. Puedes compartir. En la cajita de descripción va a estar la receta escrita. Acompáñenme a prepararlo. También les comento que he preparado un arrocito con alberjas y granito de maíz. Para preparar el pollo en crema voy a cocinar. A poner a hervir cuatro tazas de agua. El agua ya está hirviendo. Agregó el pollo. Lo termino de agregar. Que se cocine. Tengo cebolla picada y la agrego. Una cucharadita de tomillo y una cucharadita de orégano. Sal y pimienta al gusto. Un ajo picado. Pimienta blanca. Si no tiene pimienta blanca no se preocupe. No le agregue. Y mezclo muy bien. El pollito está cocinando aproximadamente unos 15 o 20 minutos. Y aquí tengo papa. Le voy a estar agregando papa. Aquí tengo agua. Tengo cinco papas y las voy a pelar. Ay, que se me olvidó traerme el pelador de papa. Bueno, así con el cochillo. Algo se me tiene que olvidar. Miren, las voy a pelar. Y las voy a cortar en cuadritos pequeños. Miren, ahorita les digo exactamente cómo las voy a cortar. Las voy a cortar, así miren, pedacitos pequeños, no muy grandes, así. Y aquí tengo agua y las voy a ir agregando, ahí, al agua, para que no se hagan negras. Así. Cinco papas pequeñas. La papa ya está cortada. Les comento que solo desde cuatro papas pequeñas, porque me salió una. Ahí estaba como podrida. Entonces, no la he agregado. Y ahorita, pues, le voy a pasar un poquito de agua a la papa, porque no me gusta agregarla así, sin pasarle un poquito de agua. Yo sé que ya está limpia y todo, pero no me gusta. Entonces, ahorita el pollo tiene como unos 15 minutos y ahorita lo voy a ir a ver, porque tampoco no quiero que se me reseque mucho el agua. El pollo tiene aproximadamente 20 minutos. Al pollo le falta un poquito, no está bien cocido. Y tengo papas. Voy a agregar, son cuatro papas medianas. Y las voy a dejar cocinar. Tiene aproximadamente 10 minutos la papa. Casi ya está. Y el pollito también ya casi está. Y aquí tengo chile pimiento. Sería como unas dos o tres cucharas de chile pimiento. Y también le agrego. Ahorita voy a estar agregando crema espesa. Tengo dos tazas y las agrego. Y mezclo muy bien. Lo he dejado hervir aproximadamente unos dos o tres minutos. Y aquí tengo crema espesa. Voy a agregarle. Son ocho onzas. Retifico, es crema ácida. Y mezclo muy bien que se integre la crema ácida. Yo estoy utilizando de esta. Tengo eneldo, eso sería opcional y le agrego un poquito. Y de último tomate bien picadito, no tiene semilla. Este pollito ha llegado a su fin. Tiene rico sabor. Tengo un plato y me sirvo un poquito de arroz. Y me pongo un poquito de pollito. Miren qué rico. Más pollo. Delicioso. Amigos, he terminado la receta del día de hoy. Yo siempre se las hago con mucho cariño y dedicación para cada uno de ustedes. También podemos agregarle un poquito de perejil encima al pollito en crema. Con un arrocito y también tengo un poquito de escabeche que les acabo de compartir la receta de empanadas o dobladas. Y con esto me despido y nos vemos hasta la próxima receta. Porque tengo hambre. Qué rico. Me gusta preparar las recetas y compartírselas de la manera como yo las preparo. Ah, está bien rico. Me gusta como ha quedado. Esta receta como les comenté anteriormente, ya se las he compartido de otra manera donde puse a freír el pollito. Y le puse tomate picado, laurelito mío. Esta la he preparado un poquito diferente. Mmm.